¡Uuuuh! Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, aquí tengo un coche super bueno y me diría, ¿no me lo he sacado? Pues he usado un truco que se puede usar poniendo diferentes comandos, ¡epale! ¡Uuuuh! Y bueno, hoy quería pues grabar de nuevo Hiti A5U y me proponía llegar hasta el aeropuerto pero sin el mapa, o sea, sin ponerme yo la ruta para ir hacia allí. Espero poder, eh, llegar. Ya os digo, va a ser difícil, no sé ni si llegaré porque no sé por dónde se va exactamente. Pero bueno, yo como mínimo lo voy a intentar recordando un poquito por dónde era. Creo que voy bien porque sé que es para abajo y para arriba es el norte, entonces yo creo que voy bien. Bueno, os quería comentarme después en este vídeo y es que algunos de los episodios anteriores comentasteis que se estaba oyendo la radio y que al oírse la radio... ¡Uuuuh! Que al oírse la radio podía tener problemas con el tema del copyright. Yo os quiero decir que no pasa absolutamente nada, que se oía bajillo en ese sentido y que si se oye bajo y no es un gameplay... O sea, si el gameplay es comentado y tal... Oye, ¿qué es eso de ahí? Es un... Es un estadio, ¿no? Sí, creo que sí. Yo creo que voy bien por aquí, a mí me suena que era algo así el sitio para ir. Pero ya os digo, es algo que me he propuesto, ¿no? El intentar ir a algún sitio sin el de esto, porque así es como... No sé, como que estás más contento por haber llegado al sitio sin la ayuda de nadie, ¿no? Bueno, pues nos vamos para... ¡Ojo, ojo, ojo! La verdad es que hoy tengo el cuello, ya lo veis. Mira, creo que esto es el aeropuerto. Sí, esto es el aeropuerto. Venga, volví a enseñar una cosa muy chula que descubrí el otro día. Epa, 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 epa. Ah, vale, sí, tengo que seguir, tengo que seguir. Vale, vale, vale. Bueno, pues estamos en el aeropuerto, vamos a intentar infiltrarnos. Vamos a tener que ir muy rapidillo, rapidillo, rapidillo. A ver, cállate. No, 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 corre. Vale, ahí tenemos dos policías, así que tenemos que ir con cuidadito. Vamos, rápido, 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 rápido. Vamos a tener que ir muy rápido en esto, porque cuando pasamos esta barrera, como sabéis, suenan las alarmas y vienen a por nosotros los policías. Vamos a ir para allá, vamos a coger una avioneta muy chula. Ya veis que tenemos tres estrellas por habernos infiltrados en este sitio. Y a ver si encuentro el... aquí está la avioneta. Aquí está, aquí está. Esta la cogí yo el otro día. Bájate, bájate, bájate. Rápido, salta. Salta. Rápido, 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 rápido. Vamos a coger esta avioneta y vamos a ir a un sitio muy chulo que descubrí el otro día y que os quiero enseñar porque las vistas son preciosas. Y espero que el tiempo acompañe. Acompañe. Bueno, yo creo que el tiempo ya acompaña, pero bueno. Vamos a subirnos ya a la avioneta. Rápido, corre, 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 corre. Creo que tenemos tiempo. Los policías parece que están a lo lejos. No los veo mucho. Vemos los helicópteros. Vale. A ver, aprendí también un poquillo, ¿vale? A hacer servir esto porque es algo importante. Es algo que yo no sé mucho. Entonces, bueno, pues siempre que sé aprender, pues yo soy feliz. Ponemos el joystick para abajo y así sube para arriba. No te des una leche, no te des una leche. Vale, no se la ha dado. Vale, pues estamos subiendo y estamos huyendo a la vez. Tenemos ya la avioneta. ¡Perfecto! ¡Qué bonito! ¡Viva! ¡Yuhuu! Bueno, pues aquí estamos. Vamos a pasar un poquillo por lo que viene siendo la ciudad. Ya os digo, no sé mucho conducir. Lo he probado un par de veces. Así que a ver qué nos sale y a ver hasta dónde acabamos, ¿no? Como os digo, el propósito del vídeo es intentar llegar a los sitios sin ningún tipo de ayuda con el minimapa. Ni el tomtom o como le queráis llamar. Para, bueno, yo sentirme mejor en ese sentido y sentirme útil. También quería comentar que no avanzo en la historia por un par de cosas. En primer lugar, no sé qué me pasa, pero el juego me da problemas. Me sale que no está bien instalado y no sé qué. Y cuando llego a... O sea, por ejemplo, cuando me quiero cambiar de ropa o cosas así, pues no me deja. Me dice que el juego ha dejado de funcionar, que lo vuelva a instalar o que cambie de consola. Y claro, no sé qué hacer realmente. No sé si borrarlo todo y volverlo a instalar. No lo sé. ¡Oh, y mirad qué bonita la noria! Mirad qué bonita la noria, la noria, la noria. Vamos a ir un poquillo más para abajo, que así se ve todo mucho mejor. Mirad qué bonita que es la noria de noche. Bueno, anocheciendo con las luces. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues nos vamos allá hacia el punto más alto de la zona. Porque hay un sitio muy chulo. Allí es donde fui. Fui y casi me maté un par de veces subiendo porque es muy difícil de subir. Subí con un quad. Y bueno, vamos a ir para allá. Bueno, deciros que no os preocupéis por lo del tema de la música. Ya lo he quitado para que nadie se altere en ese sentido. Y bueno, mirad qué bonita que es la ciudad de los santos. Una ciudad pasada en Los Ángeles. Y ya os digo, es preciosa realmente todo lo que hay. Y aparte, no sé, a medida que la voy explorando, pues me va gustando cada vez más. Las misiones también son una pasada. Es un juego que me está encantando. Y lo único que me da muchísima rabia es ese problema que estoy teniendo, ¿no? Que en algunas misiones que tengo pendientes no puedo avanzar. Porque cuando llego a cierto punto de la misión se me... Se me crashea el juego. Y me dice que lo vuelva a instalar. Y claro, no sé si al borrarlo todo y volverlo a instalar voy a perder todo lo que tengo ya conseguido. Que me imagino que sí. Entonces, bueno, pues no sé muy bien qué hacer. Ya veré... Ya veré qué hago. Bueno, en cualquier caso, creo que estoy yendo bien. Ahora mismo no lo sé. No lo sé si estoy yendo bien o no. Porque claro, como no tengo el tomtom, es lo que hay. Vivir al límite. Pero bueno, también hay un sitio que es el Área 51, que algunos dijisteis, o la base militar. Que está por aquí. Sé que está por aquí, pero no sé dónde. Tendría que haber mirado vídeos yo de GTA y esas cosas, pero... A ver, tiene que estar... Creo que estaba por aquí el de eso. Yo creo que ya voy bien, ¿eh? Pero bueno, me dijisteis algunos que había algo muy interesante por aquí. Así que bueno, vamos a intentar ir hasta allí. Ya os digo, no creo encontrar nada. Pero bueno... Ya veremos. Mira qué bonita que es mi avioncito. Mi avioncito es muy chulo, muy chulo. Vamos a seguir por abajo. ¡Uh! Ya lo he encontrado. Lo he encontré. Lo he encontré. La base militar. Mírala, es esta. Mírala. Ya lo he encontrado a vos, a lo tonto. No me planteaba ir aquí, pero bueno, ya que estamos... Vamos a aterrizar por ahí. Por aquí tendría que haber un caza. Así que vamos a cogerlo. El caza... A ver si me acuerdo dónde estaba. Es que a mí me suena haber visto algún vídeo que alguien me ha contado. O un comentario. No lo sé. Vamos a intentar aterrizar bien. Vamos a aterrizar por aquí. Y vamos a ir a por el caza. Esta es la base militar. O sea, este es el sitio donde hay aviones militares. Vamos a ver qué tal... Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, eh, eh. ¿Cómo, cómo, cómo? No puedo estar aquí. ¡No! ¡Cuatro estrellas, chaval! Tú, es que están flipando, ¿no? Tú joder, tío. Lo siento. Vale, vale, vale. Ya, 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 ya. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Ya me voy. Me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. Prometo que me estoy yendo. Prometo que me estoy yendo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿En serio? ¿En serio me lo dices? ¡Qué fuerte, chaval! Pero, o sea, simplemente he entrado a... Habéis visto, ¿no? O sea, qué brut. Es que estos militares siempre igual, ¿eh? Siempre a por todas. Siempre a por nosotros. Mira. Joder, tío. ¿Habéis visto lo que me han hecho? Joder, chaval. No me esperaba que me hicieran eso. No tenía ni idea de lo que pasaría. Bueno, ya lo habéis visto. Por los aires del avión. Bueno, pues yo voy a volver a ir allí, ¿eh? O sea, a mí nadie me va a privar de ir a aquel sitio. Cuanto más difícil es una cosa, más me gusta. ¿Nos pasa eso de que... Cuanto más os cuesta algo... Ahora espérate tú que la encuentre. Creo que era por aquí. Bueno, iba a poner el tomtom. Porque es que yo sin tomtom no soy persona. Y vamos a irnos dirección para allá. Bueno, pues ahora está... Robando el coche, como no. Yo ya sabéis, los coches siempre por ahí. Aunque se pueden comprar también, pero... ¿Qué queréis que os diga? Así que, bueno, nos vamos dirección para allá. Con un coche bastante asqueroso. A mi parecer no me gusta mucho. Pero bueno, me quiero infiltrar allí y conseguir algún tanque. ¿Os imagináis tener un tanque? Venga, venga, venga. Yo quiero un tanque. Quiero un tanque. Tun, 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 tun. Si encuentro algún coche por aquí, lo cojo. Porque no me gusta nada de este, ¿eh? Aún no sé por qué voy por en medio. Pero bueno, también podría... Y si voy a lo... No, no, no. Es que si voy por medio de las montañas y tal y no sigo la carretera, siempre acabo o muerto o que me coge la poli. O sea, siempre es muerto. Entonces vamos para allá. Vamos a irnos... Con mi camión, camión, camión. La verdad es que a algunos de vosotros os gusta muchísimo GTA V. Los vídeos... A mí también me gusta muchísimo. Solo que os digo eso, ¿no? Que me raya muchísimo el rollo ese, ¿no? Vosotros imaginaos que estáis jugando. Estáis jugando tal cual. Habéis conseguido un montón de cosas y de repente se crashea. Pues me da muchísima rabia. Ese es el motivo por el cual no grabo tanto GTA V. Y es básicamente por eso, ¿no? Si no, ya os digo que estaría bastante más avanzado en la historia de lo que estoy ahora mismo. Que es bastante poco en ese sentido. Así que vamos a intentar que no nos vea nadie. Ahí delante tenemos un coche de policías. Vamos a intentar que no nos vea. Vamos a ir detrás. ¿Lo veis, no? Que... Ah, ya está. Vale, ya está. Ya pasó. Eh, hay un coche muy... ¿Es el de policías el de ahí delante? Creo que sí. El blanco, ¿no? Sí, es ese. Ese es un coche de policías. Vamos a seguir. Vámonos. Dirección. Dirección para allá. Ayer vi una peli de miedo que no es que estuviera muy bien. O sea, yo creo que estaba bien pensada, solo que era de bajo presupuesto. Pero me gustó. O sea, es de esas pelis que no salen actores conocidos, no tienen unos efectos especiales que flipas, no te asustas un montón. Se llamaba Encerrados en Chernóbil, creo que era. Era una peli de, nada, unos jóvenes que iban a Chernóbil y se quedaban encerrados. Y daba bastante miedo el juego, ¿eh? Hay el juego, la peli, que queréis que os diga. Yo creo que es por aquí, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, lo que os digo. Mira, aquí se acaba el minimapa porque no sale... Porque como es una base militar, no sale en el minimapa. Bueno, en cualquier caso yo estoy por aquí. Me da bastante miedo esto. Pero a ver, yo quiero coger algo. Vamos a intentar que no nos pase nada, ¿vale? Pero no os aseguro nada. Yo quiero infiltrarme, quiero conseguir cosillas. Pero no sé yo qué tal irá esto. Voy a coger aquí esto. A ver. Madre mía. Es que yo también manda narices, ¿eh? Yo siempre a lo difícil y a lo imposible. Mira, ahí está la base. Y aquí creo que es donde se guardan los coches o yo qué sé que hay aquí. ¿Ah, esto es una depuradora? No, no es una depuradora. Sí, es una depuradora. Vale, pues estamos en una piscina de mierda, básicamente. Y de pipí. Y cosas de esas. Y aquí están. Entonces vamos a intentar entrar por algún lado a la zona militar. Ahora, ¿cómo se entra? Pues no lo sé. Pero bueno, vamos a intentar entrar. Mira, ahí hay un coche militar. Es que claro, vosotros imaginaos que yo voy por la ciudad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Pobrecillo! Es que soy muy mala persona, tío. Mirad cómo lo he dejado. Venga, sigamos. Es que... Es que... Lo mejor de todo es que... ¡Oh! ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo! Pero... Nah, pero lo mato, ¿sabes? ¡Guau! Pues mirad esto. Esto es la base militar. Mirad qué chula. Yo creo ir ahí dentro, tío. A ver, vamos a intentar entrar. Pero es que no sé muy bien por dónde puedo entrar. Yo creo que es que si rompo la de esto... Podré entrar, ¿no? Pero claro, como para romperla, ¿sabes? A ver. Es que... Es bastante difícil de romper esto, ¿eh? ¡Guau! Aparte, mirad. Ahí, ahí bajo como algo... O sea, es una doble frontera. Mmm... Pinta difícil, ¿eh? De entrar. ¡Eh, eh! Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ya encontré. Vale, vete de inmediato, me dicen estos señores. Pero yo, sin embargo, no voy a irme de aquí y voy a entrar, ya os lo digo. Así que nada. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Adiós. A ver, vale. Ya estamos dentro. Ahora nos van a atacar media España. Así que vamos a coger rápidamente algo. Un tanque, lo que sea, me da igual. Tú, 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 tú. Estoy pasando mucho miedo. Porque tengo cuatro estrellas. Y me sigue la gente. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, que se va! ¡No, que el caza era para mí, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 caballito! ¡Corre, corre, carretera! Tú, que es que me sigue media España, ¿sabes? A ver, es que yo quiero un caza súper chulo. ¡Qué bonito! A ver, estos señores... Mira, allí tiene que haber un caza segurísimo. Segurísimo. Ahí dentro. Aquí dentro. Es que tiene que estar. A ver, señores. ¡No, no está! ¡Corre, corre, 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 caballito! ¡El maletero, ciérralo! ¡Maldito! ¡Ciérralo! A ver, ahora yo como salgo de aquí, chaval. Tú, 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 tú. ¡Corre! Es que mira todo lo que me sigue, ¿sabes? ¡Hala! ¡Eh, que lo he matado! ¡Uy! He matado a uno, ¿sabes? Con una pistola de mierda encima. A ver, mira, allí viene un coche súper chulo. A ver, a ver. Hostia, señor, ¿eh? Es que usted me pone de los nervios. Anda, bájese. Anda, va. Ah, para afuera. Es que yo también la vengo a liar a una base militar, ¿sabes? O sea, como no hay lados para liarla, pues vengo a la base militar. A ver, dejadme de molestar. ¡Quiero un caza, tío! ¿Por qué se han ido los cazas? ¡Eh, ya sé dónde está el caza! ¡Sé 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 dónde está el caza! ¡Caza, caza, caza, caza! ¡Caza! Vale, rápido, rápido, rápido. ¡Frene, frene, 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 frene. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Que hay un tanque, tío! ¡Que te pires yo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Súbete ahí! ¡Rápido, súbete! ¡Rápido! Vale, rápido. Tenemos que huir, tenemos que huir. Mucho, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Muy rápido, muy rápido Muy rápido, muy rápido ¡No! ¡Tenemos un caza, chicos! ¡Ya tenemos un caza, tío! Es que estoy flipando ahora mismo Vale, tenemos un caza Vale, esto es lo más épico que he hecho en mi vida He ido a la más épica Tú inténtalo, inténtalo, chaval Inténtalo, ¿sabes, crack? O sea, tú inténtame derribar, que es que te meto Es que te meto, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! Que no le deis a mi caza Me ha costado mucho de conseguir, ¿eh? Vale, tengo que ir Quiero ir a la ciudad, tío, con un caza Sí, algo más épico que he hecho nunca Pero no sé si voy a llegar Yo es que no sé conducir muy bien, ya lo sabéis A ver, tiene que estar para el norte, me imagino A ver, vamos ¡Hola, tú! ¡Que puedo disparar, chaval! ¡Uh! Esto es lo mejor Que he tenido en mi vida A ver Ahí A ver, vamos a girar poco a poco Poco a poco, poco a poco Wow Estoy flipando ahora mismo Tengo un caza ¡Wala, tú! Pues ya está Pues ya soy feliz ¡Eh, una avioneta! Vigila con las avionetas ¡Tú! ¡Qué bueno! Tengo un caza Súper chulo ¿Y lo puedo guardar en mi garaje o no esto? No, no ¡Ay, tío! Molaría un montón guardarlo ¡Yuhuuu! ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Eh! Vale, vale, vale Acabo de ver un helicóptero A ver Esto es muy épico Esto es muy épico Esto es muy épico Me voy a meter una leche Con la tontería Anda, es que yo también estoy volando Súper bajo y tal, ¿sabes? ¡No, no, 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 no! Vale ¡Wow! Vale, a ver Vamos a ir dirección al aeropuerto Porque allá hay mucha gente Y... ¡Wow! Esto es lo más épico que me ha pasado Desde hace bastante tiempo ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Uf, uf, uf! ¿De qué me ha ido, tío? ¿De qué me ha ido? Es que quiero destruir algo, tío Se cuesta bastante, ¿eh? Ya sé que vosotros sois muy buenos Pero yo no A ver El puente, el puente, el puente, el puente ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Uh! A ver, a ver A ver, te falta una pata Pero no pasa nada No, no, no Sal, 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 sal Para arriba, sal, para arriba Sal para arriba, tío Sal para arriba No, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba ¿Qué haces pegando? Tío, que para arriba Tío, tira para arriba Tío, para arriba Para arriba Para arriba, no Ya me he muerto Es que es muy inútil Madre mía Esto es lo más épico Que me ha pasado Desde hace mucho tiempo Epicidad máxima, ¿eh? Epicidad máxima Chicos, voy a acabar por aquí el episodio Epiquísimo 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 de GTA V Con un caza Pasando de los militares Increíble Ya tengo mi caza Ya soy feliz Ya, bueno Ya no lo tengo Pero yo era feliz cuando lo tenía Wow Ha sido increíble De verdad Epiquísimo Si os ha gustado Que mejor que dejad un me gusta Por el caza Like por el caza Y ya sabéis Si queréis más episodios de GTA V Y otros vídeos Pues ponedlo en los comentarios Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós